Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, namasté para ustedes, va campana seres divinos, déjenme mezclar un poquito estas energías si no se mezclan mucho, por eso va campana, si seres divinos siempre va campana porque grabo mucho, trabajo mucho en forma privada y las energías se mezclan cuando hay una medium presente, y entonces por eso un día sin querer, sin querer realmente, sin querer la campana la hizo al aire y bueno, ahí quedó, sí, va campana. Como siempre les digo seres divinos, aprovechen por favor mensaje para mi ser divino para el día de hoy, un mensaje que lo llene el alma, que llene sus vacíos. Por favor, gracias, gracias, gracias. Como les iba diciendo mi querido seres divinos, la campana es una energía que cuando la conocí no me había percatado del poder que tenía antes, sí, tiene un poder impresionante. Opa, ¿qué tenemos aquí ser divino? Bueno, tenemos mucho para hablar. Tu primera energía tiene que ver con los amantes, Gémenis presente, la carta número 6, vamos a ver qué pasó con ese amor, tiene que ver con una decisión o con una indecisión, pero luego vemos al creador, ya vemos, sí, la sanidad, la curación, es una reina de copas y no mal recuerdo, es una reina de copas. Y luego tenemos abajo dos cartas que me preocupan, tenemos el juego, que es una energía de mucha energía, valga la redundancia, sí, pero estas dos cartas que me quedaron por último son las que me preocupan, sí. El estrés y el extraño, que es un 5 de oros, que habla de una necesidad que vas a tener de calmarte los nervios o desestresarte o salir a bailar para algunos o ocuparte de tu salud física, salud física, no solamente emocional, sino de tu salud física, estás en un proceso de sanación. Nunca digan seres divinos estoy enfermo o enferma o quejarse de la salud física, siempre digan, porque eso es muy negativo, sí, siempre digan, siempre que ustedes sean conscientes de lo que dicen o aprendan a decirlo, que están en un proceso de sanación o que están en un tránsito de una mejoría en su salud, pero no digan estoy enferma. Eso es algo que he aprendido en los últimos tiempos que, digamos que tengo muy buen diálogo interno en cuanto a todas las áreas de mi vida, sí, en la economía, en el amor, en las amistades, en el progreso, en la abundancia. Pero en cuanto a mi salud física, yo siempre decía esas palabras equivocadas. Desde que comencé a decir lo opuesto, cuando capté y cuando mi espiritualidad me enseñó, yo se les transmito a ustedes esa enseñanza, sí. Ahí me di cuenta que la causante muchas veces de mis dolencias físicas era yo misma. A partir de ahora, o desde hace un montón, comencé a decir que estoy en un proceso de sanación, ¿sí? Muy bien, tú estás en ese proceso de sanación o vas a estar. Me atrevo a decir que tiene que ver con el físico. Déjame directamente preguntar, clarifícame, opa, clarifícame, por favor, hacia qué tipo de salud tiene que cuidarse mi ser divino. Bueno, la salud, bueno, voy a levantar estas cartas porque ya me saltaron muchas. Muy bien, la salud. Caballeros de Oros, quiero que observen que está de espalda, sí, así la tomé y así la vamos a tomar. Bueno, acá en la salud hay algo que se termina, el mundo, el mundo al derecho, sí. Estas cartas se llaman al reverso, tenés el derecho y al revés y tienen diferentes interpretaciones. Si tienes algún problema de salud, cualquiera que sea, déjame acercar la silla, cualquiera que sea, es algo que se termina, que está en el ciclo de finalización. Por eso es quizá que en los próximos días estés un poco inquieto o inquieta. Hay algo que se va, que vino y que se va, o sea, literal. Hay algo que probablemente muchos de ustedes tienen ese problema físico o salud o emocional. Es un problema de salud, sí, por eso están en ese proceso. Algo que tiene que ver con sus pensamientos, ya les hablé de los pensamientos, pero esos pensamientos están queriendo irse. O sea, el Caballero de Oros es lento. Es verdad que esto se va a dar lento porque continúan en los próximos días o meses bajo esa influencia del conflicto, sí, del estrés. Es como que ustedes van a tener una discotonomía entre que hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Eso es normal, sí, pero ¿qué sucede? La cuestión es que están haciendo ese proceso. Voy a pedir clarificación para estas dos cartas que a mí no me gustan como futuro, sí. Clarifícame la carta del 5 de Oros. 5 de Oros. Hay algo que tú le temes. ¿A qué le teme mi ser divino? Bueno, vamos a descubrirte, voy a descubrirte a qué le temes, a qué le temes. Se volvió a caer la carta. Buah. Se llegó a torzar. Le temes a la mentira. Y le temes fuertemente a la mentira, sí. Le temes mucho al engaño, a la mentira. Y sí, está bien. ¿Quién no le teme a qué le mienta? Le temes a la mentira literal. ¿Por qué mi ser divino está estresado? Está estresado. La luna, opa. La luna, un 7, un 8 de bastos. La luna, dos arcanos mayores, seres divinos. ¿Por qué están estresados? Se me saltó dos arcanos mayores. Dos energías muy potentes. Y juntas, digamos que juntas, la luna y el ermitaño de espalda. Ay, 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 le tienes miedo muchos a, bueno, lo voy a decir, a cosas muy feas. Como, por ejemplo, magias negras. La luna y el ermitaño es una energía, es una energía. ¿Tienes algunos? Esto es para algunos, sí, por favor. Voy a pedir clarificación a la luna y el ermitaño, por favor. Magias negras, brujerías. Es como que hay alguien que tiene mucha envidia de este amor o de esta buena energía que has tenido, ¿sí? De ese gran amor que has tenido o de la buena suerte en algo que a ti te apasiona hacer. O tienes a tu lado. Hay alguien que tiene mucha envidia acá. Clarifícame la luna y el ermitaño, por favor. Clarifícame. No me está saltando la energía. Los caminos. Los caminos, sí. Clarifícame. ¿Qué pasa con los caminos de mi ser divino? Los caminos del amor. Te estoy hablando literal, ¿eh? Los caminos del amor. Y aquí saltó. Ustedes vieron, ¿no? Cómo salta. Y aquí saltó la envidiosa, la zorra. La que está metiendo las cizañas ahí. Y yo diría que más que cizañas para algunos, ¿sí? Clarifícame la zorra, por favor. Dice Clara que agarre otro mazo. Clarifícame la zorra. Clarifícame la zorra. Qué lectura diferente, ¿no? Buah, aquí está más que claro. Sí, hay una zorra con alguien de tu interés. O alguien de tu interés aquí que ha provocado un casamiento feliz bajo el mazo, ¿sí? Que ha provocado una gran transformación en un, una gran transformación o un desapego de alguien que se ha retirado y ahí, por ahí, la cuestión de tu miedo a la mentira y por eso que estás, que no sales, que te encierra, que tienes estrés. Si te sucede esto, mi ser divino, rápidamente voy a pedir soluciones. ¿Qué debe aprender mi ser divino en este contexto? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debe aprender? Caballero de espadas, al reverso. O sea, debes aprender básicamente... Las espadas habla de mente y también habla de tecnología y astucia, de una astucia, de una astucia superior a la zorra. Si debes aprender a ser más inteligente que la zorra o el zorro o alguien que está aquí. Para muchos de ustedes tiene que ver con aprender a avanzar o defenderse, ¿ok? El caballo está de espalda, está direccionándose a una batalla, ¿sí? Quiero que observen. Si fuera así, ustedes están frente a la batalla o frente o llegando a algo, llegando a mensaje. Pero acá ustedes están saliendo a pelear algo, ¿sí? Y es rápido, esto va a pasar rápido. Para otros va a ser que deben aprender a controlar... ¿Controlar qué? Por Dios, ¿controlar qué? Me dice, ¿controlar qué? Nuevamente un caballero. Controlar los impulsos románticos. Sigo sin entender. ¿Qué debe controlar? Hay un mensaje, hay una persona que va a venir... Para si estás con alguien, hay una persona que está muy arrepentida, ¿ok? Clarifícame ese caballero de copas. Una reina de bastos de espalda. Bueno, esta es la zorra. Aquí hay alguien que está de espalda, observándote, mirándote y es una reina de bastos. La reina de bastos es la reina bruja. Yo le digo la reina bruja porque no tiene... Ah, ok, es una... Sí, perdón. No es una reina de bastos, me dice Clara. Ok, es una reina de oros. Es un tarot nuevo y me confundí. Es una reina de oros. Ok, muy bien. Entonces, no es la bruja, ¿eh? Ojo que me equivoqué ahí yo. Es una reina de oros. Para algunos de ustedes esa reina de oros es la zorra. Una persona que ha pagado por una magia negra o una persona muy opulenta, onerosa, o que hace mucho a... ¿Cómo les puedo decir? Ostenta, ostenta mucho, ¿sí? Le gusta mostrar cosas... Le gusta demostrar. Es una persona de no confiar. Punto. A pesar de todo esto, como yo te venía diciendo, mi ser divino, que tú estás en ese proceso de sanación, para algunos tiene que ver con magia, ya les dije, que te mantiene estresada, te mantiene ansiosa, te mantiene con mucho miedo de salir al exterior, ¿sí? En el futuro vienen buenas cosas. En los próximos días vas a tener muy buenos vínculos. Hay alguien que te va a ayudar. Una unión, negocios que llegan. Hay alguien que te va, digamos, como decirlo, a echar la mano para salir de esas. Es algo que tú lo vas a tomar como una sorpresa. Y en el futuro tus virtudes y sabidurías van a estar predominando. O sea, que a pesar de toda esta cuestión negativa de la zorra y de que tú estás en ese proceso de sanación y todo lo que hemos hablado y de lo que debes aprender, aprender a enfrentarte a lo que sea, ¿sí? En este momento tienes que enfrentarte cara a cara con tus miedos, cara a cara. Porque aquí, como les dije antes, tengo mucho misterio, muchas verdades que van a salir a la luz y yo necesito que estés muy fuerte para enfrentar eso y que salgas de este encierro, mental o físico. Hay alguien que está muy encerrado. Quiero un consejo ya. Un consejo de los ángeles, por favor. Un consejo, gracias. Consumidor responsable. Vamos a ver qué dices. Mira lo que dice, por favor, gracias espiritualidad. Tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable, eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Todo lo opuesto al gran consumidor que es hoy el mundo, ¿no? Es como que los ángeles, tú sabrás que querrá decir esto, es como que los ángeles te dicen, para tener tu sanidad, en este caso, tienes que ser un consumidor responsable. Tanto en lo que comes, en lo que ves, en lo que observas. No mirar, por favor, telediarios negativos. No comer tantas cuestiones procesadas, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Porque eso a ti te trae la necesidad, ¿cómo les explico? Trae una energía muy negativa y muy densa al cuerpo físico y también al cuerpo espiritual. Y te lleva fundamentalmente al estrés. Así que piensa en eso. ¿Te acuerdas cuando yo te dije que lo que tienes que aprender es a enfrentar tus miedos? ¿A darle batalla? Pues a eso, se adivinó. Aprende, investida y sea un consumidor responsable. No solamente de alimentos y de cosas que consumimos día a día, sino también de tus emociones, sino también de esa persona y de ese amor que sea que lo tengas o que lo esperes. Ahora sí, namasté.